Eto'o y Ronaldinho, Luka Modric y Alessandro del Piero. Hablamos de grandes leyendas del fútbol. Nosotros como fans amamos a los jugadores habilidosos, a los que marcan golazos y a los que dejan su marca en el juego. Es incluso mejor cuando leyendas del fútbol muestran su respeto o mutuo. Significa que también reconocen lo grande que son. Estas son las cuatro veces que grandes futbolistas se respetaron mutuamente. 1. Cristiano Ronaldo y Río Ferdinand. Arrancamos fuerte con dos leyendas del Manchester United. Cristiano Ronaldo y Río Ferdinand jugaron juntos para el Manchester United por seis temporadas, entre 2003 y 2009. En ese periodo ganaron juntos nueve trofeos, incluyendo tres Premier League y una Champions. En el verano de 2009, Ronaldo decidió jugar para los merengues en la soleada Madrid. Ferdinand se quedó en el United un par de temporadas más, antes de un breve paso por Queen's Park Rangers. Luego se retiró del fútbol profesional en 2015. Los dos quedaron en buenos términos y Ferdinand ahora es un comentarista experto. Siempre tiene palabras de elogio para Ronaldo. Se encontraron en un partido del Manchester United contra el Everton en Goodison Park. Y es claro el enorme respeto que se tienen mutuamente. Se dieron la mano, se abrazaron y tuvieron una breve charla. El video hizo volver en el tiempo a los fans del United. 2. Samuel Eto'o y Ronaldinho. Nos vamos de Manchester y viajamos hasta la bonita ciudad de Barcelona, donde Samuel Eto'o y Ronaldinho jugaron juntos por cuatro temporadas. Ambos eran de los más temidos atacantes de su generación, cuando coincidieron en el Barça en el mejor momento de sus carreras. Fueron malas noticias para sus rivales. Fueron parte de uno de los mejores Barça de la historia y se convirtieron en grandes amigos. Por eso este video es tan conmovedor. Esto fue en una reunión durante el primer gran premio de Fórmula 1 en Qatar, en noviembre de 2021. Se declaró en el video que se tienen mucho respeto mutuo, mientras se dan un gran abrazo y mantienen una conversación. El video de Instagram compartido por Eto'o tiene 346 mil likes. Y en la descripción, llamó a Ronaldinho como su hermano. ¡Eso es amor profundo! 3. Alessandro del Piero y Luka Modric. No como en los dos primeros casos, estas dos leyendas nunca jugaron juntas. Eso es lo que hace más especial el respeto que se tienen. Alessandro del Piero es ampliamente considerado como uno de los mejores jugadores de su generación. Se lo conoce mayormente por su tiempo en Juventus, donde pasó nada menos que 19 años. La carrera de del Piero le garantiza un respeto absoluto a la hora de hablar de fútbol, pero fue él quien rompió en aplausos durante el partido de Real Madrid contra el Chelsea por la Champions. Real Madrid perdió 3-2 esa noche, pero habían ganado 3-1 en Stamford Bridge, por lo que sellaron su pase a semifinales. Luka Modric, pese a sus 36 años, volvió el tiempo atrás y jugó de una manera extraordinaria. También jugó que después del partido se vio un video de del Piero hablando con Modric, dándole un gran abrazo en señal de felicitaciones a del Piero, que trabaja para Sky Sport Italia. Le preguntaron por la actuación de Modric, es quien cambió el juego. Modric lo hizo todo, hoy fue único, especial, ha sido un partido increíble. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, estoy feliz de haberlo vuelto a encontrar. Es un futbolista extraordinario. Dos grandes leyendas del juego, hermoso de ver. 4. Diego Maradona y Pelé Esto sí es viajar al pasado. Diego Maradona y Pelé son las leyendas del fútbol. Antes de Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo, tuvimos Maradona vs Pelé. Ambos dominaron el fútbol durante sus años de actividad, y ambos ganaron lo que se considera el pináculo del fútbol. La Copa del Mundo con Pelé ganándola en tres ocasiones, en 1858, 1962 y 1970 con Brasil, y Maradona ganándole en 1986 con Argentina. Ambos siempre tuvieron un gran respeto por el otro. Y cuando Maradona falleció trágicamente en 2020, Pelé fue uno de los que habló acerca del legado del argentino. Fuiste un genio que encantó al mundo, un mago con el balón en tus pies, una verdadera leyenda. Pero sobre todo, para mí siempre serás un gran amigo, con un corazón enorme. Tu trayectoria estuvo marcada por la honestidad, y a tu manera única y particular, nos enseñaste que debíamos decir te quiero más seguido. Tu pronta partida no me permitió decirte, así que solo lo escribiré. Te quiero, Diego. Pese a que Maradona nos dejó demasiado temprano, nos encanta ver a estas dos leyendas mostrándose tanto respeto mutuamente como lo hacemos nosotros con ellos. Las leyendas son parte de lo que hace grande al fútbol, y estamos extasiados de ver el respeto que se muestran unos a otros. Momento, antes de que se vayan, miren nuestro video de 7 leyendas de fútbol que dejaron su club contra su voluntad. Créanme, no se lo quieren perder. ¡Hasta luego!